Música Muy bien a todos, soy Dalbert y estamos aquí en un nuevo vídeo de Attila Total, Attila que va Arena Total War Meta la mierda, meta la mierda Este juego no lo puedo subir creo Pero cuando se ponga meta abierta probablemente ya se pueda, no se como va esto Que no, que no lo vas a subir Bueno vale, pues eso Que no, que no Dalbert, que no No lo puedo subir, pero yo puedo Vale, ahí es donde están los enemigos Que no, que me da igual Todo el mundo dislike al vídeo Dislike, 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 no me gusta todo el vídeo Dislike A ver Yo no se como va esto, en serio, básicamente ahora escoge exposición Yo esto no lo puedo subir, ya lo subiré más adelante, o sea lo subiré cuando se pueda Este vídeo ya os digo va a ser bastante atrasado Es mi primera batalla aquí en este, en este juego y no se como, como irá Me está yendo a 20 FPS ahora en el menú Así que no sé muy bien Nueve segundos, nueve segundos, suores Nueve segundos No sé, que no es el segundo para empezar la batalla, pero ya ha empezado Ah, que estás embarada ya ¿Qué has cogido? Roma, unos de espadachines y dos lanceros Dos de distancia A la gente Se me va a meter con la ciudad, con los colegas ¿Si? ¿Que me va a 3 FPS? ¿A 13? ¿A 13? A 3, a 3, a 3 ¿Y eso como es? A ver Vale, ahora ya está, es 40, vale, 50, vale, ahora ya va mejor Tranquila, yo siempre jugo a los 3 FPS Mira, no me va a perder Yo jugo a los 3 FPS O sea, pues va de puta madre, de fluidez O sea, va a 16 pero, pero va bien Me gusta, me gusta, vamos a ver Graficos, gráficamente pues, parece que está peor que la Tila Pero bueno, es una corbeta, o sea En teoría lo desarrollaron antes que la Tila, este, ¿eh? ¿Qué? ¿Desarrollaron este antes que la Tila? Lo tenían pensado desarrollarlo antes que la Tila Si que los gráficos eran de Rome 2 o peores Ya A ver, están para el multijugador Hay un coliseo aquí Vamos a ver que controles hay O sea, aquí hay al... No, esto no... Lo tengo que pinchar No sé, me voy a poner la Tila Ahora, lo voy a quedarle a... A distr... A que vayan andándome, de corriendo No sé si habría desplorado el jugador Esto que significa Vale, un bonus de carga y más velocidad No manso que está todo en inglés Que estos fueran sinvergüenzas ¿O para que sí que sabe de inglés? Que sinvergüenzas Que sí, que sí, que esto ¿A qué lo puedes hacer? Le preguntan al que estoy con el squad y dice ¿Por qué está volviendo? Para que mi compañero de la squad me pueda coger antes de ser tirado por un árbol Aquí no se cansan las unidades Si que se cansa En la arena. ¿No has visto videos? ¿Hay videos? Pero es Total War, tío. Se van a cansar las similidades. ¿Tiene T? ¡Uy! Es que aquí tiene T. ¡Qué guay! Ahí está, vamos haciendo bajas. Está bien, mi espadachito está muy bien, la verdad. Veo como siempre me tratas mal. ¿Tienes por aumentadores, gallinas, a favor? No sé, yo estoy con... Mira, voy a ser por aumentadores. Son las personas ok que hay en la puta vida. Lo que sé es que vamos a reventarles. Porque aquí hay mucho... está bajando mucho a la baja. Tengo 80 al floppel. Mmm, serio, me encantan nuestros caramelos, eh. ¡Joder! ¡Mmm! ¡Anda, tu puta! Ah, pues me quedaron en cuanto a la otra zona de ti, esto, eh. Bueno, yo la verdad que no veo mis unidades cuáles son, la verdad. No, no, no. Una pillar a esos parece que vamos a ganar. ¡Hombre! Un EVE-4-1-2-4-1-0? Vale, eso es lento, creo. ¡Ah! No tengo potencia. ¡Oh, oh! Me gusta lo que viene ahí. No sé si eso se da muy bien, pero bueno. ¡Aaah! ¡Yo soy doble! ¡Pues, catachorros! ¡Corre! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Muy bien! ¡Push, nose, down! A ver, se supone que aquí la gente pues ya tiene más partidas, ha jugado más. Y tiene mejores sonidades. Exactamente. Vamos a ver ahí. Ahí pone que son de tier 2, estos son de tier 1. De verdad, la diferencia. ¡Siete baja! ¡Siete baja! ¡Siete baja! Pues va muy fluido para ser aquí tanta armeña, jugando a la vez. ¡Madre que de parís, hijo de puta! ¡Haz un A4! ¡Se lleva cuatro cañones! ¡Es alemán el papel, tío! ¡Cuatro cañones y dos ametralladoras! ¡Darga y desculpa! Pues te violan de ellos. No sé si son... ¡No, no! ¡No me han dado! ¡La moral! Es lo mejor de todo. ¡Y la garrafa que no me ha dado! ¡Vale! ¡Puto manco, tío! ¡Cuatro cañones a la escopeta! ¡Y dos ametralladoras! Y me ha disparado unos... ¿Qué es esto? ¡Es que me ha disparado como a 30 metros, tío! Yo he fallado todo, tío. Yo he fallado todo, tío. Tengo un pincobra, pero es que el cabrón corre, el hijo de puta, la madre que lo parió. ¡Está complicado, eh! Oye, ¿sabes dónde está yendo? Vale, se está yendo a la otra punta del mapa. Así que no tiene compañeros por aquí. No se me lo tampo No se si se lo mejor así Ahí viene Ven aquí Por cierto, alguien está ahí O sea, no está Te voy a dar con el 30 milímetros Ven aquí Te pillo, te pillo Y ahí va Contra el combate Te pillo Te pillo, te pillo lo jete Te pillo lo jete, cabrón Ven aquí Voy a dejar la metalla ahora solo Un crit Vamos chungo, eh El cabrón me está llevando su base Estoy listo Voy a tirarle La velocidad de baja altura Voy a tirarle de aquí ¡Victoria! Base capturada Ahí estamos No se han enterado Yo no soy de capturar La base Que buena Está chulo el juego Está muy chulo el juego La verdad que no he estado comentando nada Pero está chulo Ahora, arriba Te quedas con la boca abierta Vamos a ver Esto como va Esperala que no entran pollas Te dan pasta Te dan experiencia Las experiencias son como águilas Y no sé si sube de nivel o alguna cosa Me han dado el timón de cola No tengo control También sube de nivel las unidades Madre mía, parece que haya perdido los hidráulicos No tengo cola, tío Yo sí tengo Qué pobrecillo No voy a poder meterla nunca A ver Gilipollas, tío Madre mía Te he dado tres impactos Mierda Se me ha muerto el motor Tier 2 Y estas pues cuestan experiencia Por lo que parece ser Y me rompieron Hay hasta el tier 10 Madre mía Las de tier 1 son gratis Y tienes espadachines Y lanceros Las de tier 2 Puedes tener jabalineros Que parece que cuestan dinero real Le he metido Lo que parece Puedes tener lanceros Espadachines Y Lo que teníamos antes Le he metido A un avión Sensi Impacto No, Javier no son estos ¿Esto qué son? De 37 milímetros Y no le ha pasado nada Ni idea Debería haberlo partido por la mitad Vale, pues La próxima desbloquearé A lo mejor estos Le he metido Es que le he metido Es un cañón de 37 milímetros Tío O sea, debería hacer algo A un avión de mierda Vamos Y esto supongo que irá También mejorando 80 120 Y 120 Y le puedo ir mejorando cosas Comprar este que tiene 80 Le puedo mejorar La armadura Mira O sea, vas jugando Mira, te voy a explicar Rubén Tú Consigues la experiencia general Y con esa experiencia general Vas desbloqueando Tropas de tiers superiores ¿No? Ajá Supongo que después Esos las puedes ir comprando Con el dinero que te van dando En las partidas Y cada Cada unidad Las vas mejorando Con la experiencia propia De la propia unidad Le puedes mejorar Armadura Se mejoran todas En general Una vez mejorado una Se mejoran todas Vale Vale Tan chulo el juego Me ha gustado Me ha gustado mucho Mira, ahora hay bastante más jugadores Antes creo que había 28 Ahora mismo hay 106 Me ha gustado El problema El problema que he visto Más grande Es que está en inglés Es el problema El problema que he visto Para ti Son para sinvergüenza El inglés Sí, sí Son para sinvergüenza Totalmente Te gusta Que es lo peor También he visto Que tarda un poquito En cargar partida Pero eso probablemente Sea por Por la cantidad de gente Que hay Ya que es beta cerrada A ver si me sale El Imerman bien De una puta vez Pero que lo hago Me derriban Un corto aquí Y volvemos Cuando Termine de De cargar Vamos aquí Primero vamos a elegir Posición Tenemos Esta es la posición enemiga Y esta es nuestra posición Vamos a Ponernos aquí En cabeza A mí no me preocupa Dejo que pasen ellos Por delante Ah, bueno, vale Pues Ok Ahí se puede pintar Chicos Se puede pintar Eh ¿Dónde está Para pintar? No Control No sé si hay un botón O simplemente No lo sé No lo sé Aquí vemos El tier Que es la gente Tier 3 Más o menos Empiezas a compartir El tier 1 Tier 2 Tier 3 Hay diferencia Probablemente De nocienidades Pero bueno No veo yo que A ver Dragon Dragon Es No, se ve Este Porque siempre me hablan Por Skype Cuando no puedo Contestar Ponernos por aquí No sé si ¿Josérbala se viene esta noche? Si Y por cierto Lo de antes de que era gay Que es Eses lugares Que es gay Tiene un complejo No, no, no Quiero Ráyerte conmigo ¿Qué? Si, si, pero soy yo A ver Que no Que yo tengo suficiente Con lo de las 5 y media Que no Que quiero Ráyerte conmigo Cierto Que no Si Soy un cazapartner Eso no te jode Hombre Pero eso Desde el principio Estás Tienen aquí Unas Ballesticas No sé si estoy subiendo Si Estoy más Si Me voy a poner a 15 grados El avión Y está A ver Que guapo Esta mierda A ver si te gusta No, pues yo no veo Que O sea Tienen habilidades Pero tienen muy poquitas habilidades Vamos a ver Si hay diferencia No El Tier 1 Más o menos Esa son las mismas habilidades Podemos ver aquí Los stats Tengo una foto De anime En la cabina Podemos ver que Hay mucha diferencia Tengo miedo Yo tengo los ideas Desparecido La munición Es infinita Que parece ser O sea No es infinita Pero es tan alta Hay mil balas Mira los stats Que te dicen los stats Que me dicen Pues de que De salud La munición ¿Qué dices tú chaval? Pero por qué tengo anime En la puta cabina Anime no Lugores Que me estás hablando Tengo anime en la puta cabina Que tengo anime en la puta cabina Me estás rayando Lugores Me estás rayando Lugores Estoy rayando Yo soy súper rayado Pero por qué me estás diciendo Que mires stats Que no sé qué No sé cuántos Shat ya Shat ya Estoy súper rayado Shat ya Y estoy tirado por el cielo Coño que no me doy cuenta Que soy a 5.000 metros Hijo de puta Chate ¿Has caído? O no le he dicho nada ¿Te lo caigo? ¿Qué vas a ver? ¿Tú no? ¿Cómo te saís? ¿Qué va a ver? 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 Ya saco, venga Dios mío Venga, al ataque Por favor, ordenador, no me troles No, el cargador Hay partes que no entiende cargar y me cete al aviso y me saca de juego el aviso Este es el ordenador, este es el cargador No, 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 chaval, no, 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 no Uye con las unidades, chavales, retrocede Ah, un Qi61, vamos a por él Retrocede, chaval Vale, es impresionante, o sea, un antiaéreo acaba de derribar a un bombardero con un solo tiro Un tiro de un antiaéreo acaba de derivar a un bombardeo, así, de guay, la bola por los aigas, yes, y el árbol lo ha rematado, putos árboles, está en OP, y el tonto de la Smithfire me va a jaquear la brutalidad. Uy, quieto niño Tiro cerrado Tiro cerrado Tiro cerrado Creamos, eh, no verlo Oh, Dios mío, la Forza G ha reventado la puta arriba Al ataque, chavales La Forza G me ha reventado la puta duda Lo digo Que esta hijo de puta Trepa, trepa, hijo de puta, trepa Arriba Nada El cambio de suelo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, tío, bueno, eso es que hace que huyan los aliados y ya está Yo no entiendo O sea, le meto 8 Gs al avión y no le pasa nada Le meto 4 Gs que parten las alas Fucklo allí O sea, no O sea, ¿me lo vais a explicar, por favor? Alguien ¿Alguien me puede explicar eso? No Vamos a rodear a estos Dos millones ¿Sabes? Perfecto Esta que está mucho más concentrada Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer con ellas Bien Bueno, bien, ¿no? Estaba con pocas tropas Pero bueno, van tirando El problema es que les baja muy rápido la moral cuando les cargan y cosas así A los arqueros A ver, tal vez Dímele 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 Que a 8 Gs Que a 8 Gs no le ha pasado nada Pero a 4 Gs Se han cortado las alas Ojo porque se habían debilitado a los 8 Gs De esta vez ¿Qué te les entiendo? Que se también que cuando Se debilitaron cuando tenían 8 Gs Que a Raúl juez de los de Gs Gracias, joder Es el Raúl juez de los de Gs Es el Raúl juez de los de Gs Es el Raúl juez de los de Gs Va a cerrar un puto juego La madre que los parió Esta también la ganamos, chicos Yo voy en falla yo con todas estas partidas, eh Esta chulo el total de Gs Espérate dos horas de actualización Me cago en su puta vida Esta chulo Todas las esperanzas se os perderá Ya las estules y las respuestas Vamos, ya Me le ha matado la unidad Esto es como estar jugando un patio de fútbol Y que en el minuto 70 te digan ¿Quieres acabar el partido? Espérate dos horas Hijo de puta Ay, Dios Repor Eso es repor Un porcuna a la tierra, eh Kills, kills, kills No, es Janika Janika Y ahora nos están pidiendo ¿Por qué reportamos a los árboles? Pues mira, los hemos reportado Porque un árbol no puede medir Veinte putos metros Los pinos sí Se pueden medir más de veinte metros Y las espollas también Eh, Dalbert Dime Dime Por favor, estamos en un área de improvisado, eh Debe No se lo digo Oye, te he ganado De, de, de fútbol Que cojones que hemos ganado, chicos Pero que cojones Pero, 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 pero ¿Pero cómo? Que me ha puesto que me ha olvidado ¿Qué ores? ¿Me has silenciado? ¿Por qué eres negro? ¿Pierdes? ¿Por qué eres negro? Que no Esto tal vez poco ha bugueado Tampoco ha bugueado esto todavía Que no Ah, que eres nega Eres nega Eres nega Y me gustan los negas Nemorex, ¿a qué tal ver eres negro? ¿A qué es negro? Dios mío Ok, por suelo quitan el juego ¿Pero es negro o no? No sé, no lo he visto No sé, no lo he visto No sé, no lo he visto, dice Yo te lo digo yo ¿Cómo sé cuánta experiencia tiene...? Ah, el 86, vale Uy, 200 Pero pues no puedo Tendría que a lo mejor nos harás todo Everybody gets Now Pues me voy... ¿Qué tengo? A ver, ¿qué tengo por aquí? Uy, la de las estaciones ¿Cuál es la de las estaciones? ¿Y esto qué va? La de las estaciones Wow Everyone La de las estaciones Tier 2 ¿Podemos mejorar alguna? No, no, no nos deja Pero no sé por qué exactamente La verdad Eh, ¿tú me dices? Eh, el nivel... Todavía no... O sea, tengo que mejorar a lo mejor El comandante de alguna forma O... A ver Vale Ah, primero hay que mejorar El comandante Por lo que parece ser Eh... Puedo coger el Julio César O... No... Vale Venibici Y... Venibidi Vinci Vamos a ver Dalbert Dime ¿Cuánto le echas a un portátil con una GeForce? Como mínimo, ¿eh? De precio Con una... ¿Pero qué fue? ¿Qué gráfica? Depende La... 900... ¿Cuál es la última sale? ¿El 900? No sé qué No recuerdo ahora La... La Titan en Zeta No sé Bueno, ¿cuánto le echas? Pues la gráfica sola La Titan en Zeta Cuesta ya... Pues no sé La Titan en X cuesta mil pavos Pues imagínate la Titan en Zeta Que es más moda todavía No sé ahora mismo cuánto cuesta ¿Cuánto le echas al portátil? ¿Cuánto le echas al portátil? ¿Qué precio? Esto es un precio, va Eh... Mejor la... Las proyectiles Eh... Pues eh... No sé... ¿Un precio? Joder Pues eh... ¿Al portátil? Pues venga, tres mil pavos Sí Vale Tres mil pavos, ¿no? Vale, sí Vale No llega a mil ¿Cómo que no llega a mil? No llega a mil, tío El cabrón Los putos pueblos Es que en serio, es que al final Voy a coger el avión Me voy a ir a comprar los pueblos Y me voy a venir Porque es que me salen mal barato ¿Pero dónde? En un pueblo ahí... En el quinto pi, ¿no? Más solo que la una Pues se ve que las cosas ahí están de regalo Me cago en mi puta vida Pero a ver... ¿Qué gráfica es la que lleva? Porque yo qué sé La Air Force... Es la Air Force 900 no sé qué, eh No me acuerdo el puto nombre 980 Exacto Esa ¿El portátil o la tarjeta gráfica? No, no, no El portátil con esa tarjeta gráfica Bueno, la tarjeta 980 Cuesta 600 euros Si ya viene en un portátil La pueden reducir, yo qué sé Pues 400 Si... El procesador... Pues qué sé Son unos... Gasto unos 300 pavos Y el portátil tampoco es que tenga mucho más No sé, el RAM Pues que tenga 8 gigas Que serán, yo qué sé Otros 200 Es que le ha costado... Le ha costado 800, tío El portátil Uff... Y aquí está... Es que también depende Porque no me estás diciendo Ni siquiera la gráfica que lleva O sea, por lo cual no puedo decirte... Eh... Je... Si renta o no ¿Sabes? Vamos a ver... Ña 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 Suplementos Yo me voy a quedar jugando aquí Y este probablemente suba el vídeo El día que salga la... La beta... La beta abierta Así que... Si queréis más, dejadme en los comentarios Y hasta luego Chao, chao Adiós